Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro El genio de las letras, que se llama Mira la doble B Me llaman B doble en el castellano y solo me usan en ciertos vocablos, que son extranjeros o sus derivados, y a veces me quitan mi doble de al lado. Tomando yo un whisky con mi primo Walter, William lo llamó por un walkie-talkie, invitándolo para este weekend a hacer water polo con su esposa y él. Yo prefiero al windsurf que hacen en el delta, parecen gualkirias las surfistas bellas. Y cuando me canso vengo a ver un western, me gustan vaqueros de aquel viejo oeste, o lo escucho a Wagner, o leo lo de Walsh, o jugamos Wist si vienen los Wolf. Al final la luz la llevo en los guatios, y en el watercloth me siento en el baño. Esta doble B que abunde en inglés encabeza a Washington, y a West Point también. Muchas gracias, es todo por hoy.